Empezaremos entonces con el tema 1, la lectura, niveles de comprensión lectora. Empezaremos por definir la palabra lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Cómo definirían lo que es la lectura? Es un término muy empleado. ¿Qué es la lectura? ¿Es una actividad? ¿Es un proceso? ¿Es el mero acto de pronunciar las palabras que están en el texto? Veamos. Veamos este esquema. Observemos aquí. Tenemos que la lectura es un proceso. Es un proceso mental porque el lector lo realiza en su mente cerebro. Este proceso está constituido de dos fases. La fase 1, la codificación, y la fase 2, la comprensión. ¿En qué consiste la fase 1? ¿En qué consiste la fase 2? Pasaremos a explicar esto. La fase 1, la codificación, consiste en el desciframiento de los signos gráficos. Es decir, la pronunciación de letras y palabras que contiene un texto. La comprensión, fase 2, fase más avanzada, fase más compleja, es la interpretación del texto. Es la comprensión, es la interpretación del sentido, del significado del texto. Ambas fases dan como resultado la lectura. Entonces, primer punto, la lectura es un proceso, un proceso mental. Hay dos concepciones sobre la lectura, una tradicional y una actual. En estos momentos se maneja la concepción actual, obviamente, pero veremos cuál era la concepción que se tenía sobre lectura hasta más o menos el año de 1970, 72. Dos, ¿cómo se consideraba la lectura en aquellos años? Era considerada como la mera pronunciación de las palabras. Se centraba en su proceso o en la primera fase, en la decodificación del texto. Es decir, en aquel tiempo se podía decir que sabía leer aquel alumno, aquel estudiante o aquella persona que simplemente pronunciaba las palabras en un texto. Pero esta definición cambió. Actualmente se considera la lectura como un proceso cognitivo complejo. ¿Cognitivo por qué? Tiene que ver con la mente. Es un proceso mental en el que intervienen una serie de elementos. Esta concepción se centra ya no tanto en la primera fase, ya no tanto en la fase de decodificación, sino más bien en la segunda fase, en la fase de comprensión. Algunos enfoques sobre la lectura, ya considerando la concepción actual, considerando que la lectura es un proceso mental, considerando que la lectura es además la suma de las dos fases, la decodificación y la comprensión. El primer enfoque, la lectura es un proceso de construcción, porque se dice que la lectura es un proceso de construcción. Porque durante esta, el lector va armando o construyendo mentalmente un modelo del texto hasta darle un significado o interpretación personal. En pocas palabras, es considerada la lectura como un proceso de construcción, porque cuando el lector está frente a un texto, lo que hace es construir en su mente el significado de ese texto, de lo que está leyendo. Hagamos la prueba, observemos el siguiente ejemplo, vamos a leer atentamente cada oración y vamos a tomar conciencia de los significados o las interpretaciones que vamos a construir frente a la aparición de cada oración. Veamos, primera oración, los tomó con las manos uno por uno. Segunda oración, fue colocando uno encima del otro con cuidado. Tercera oración, cuando acabó con una fila, continuó con la siguiente. De seguro ya estamos armando una interpretación, cada uno está armando su interpretación. Cuarta oración, poco a poco fue rellenando los espacios. Quinta oración, no olvidó dejar un lugar para el nombre. Sexta, luego envolvió el paquete y contempló satisfecha su obra. Última oración, sabía que los chocolates serían un buen regalo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A medida que hemos ido leyendo una a una las oraciones, cada uno de nosotros ha ido construyendo un significado personal del texto que hemos estado leyendo. Algunos, por ejemplo, imaginaron que el texto describía cómo un niño jugaba con unos cubos. Otros quizá pensaron que se trataba del trabajo de un albañil, colocando ladrillo por ladrillo. Otros más, quizá imaginaron a alguien ordenando, clasificando y limpiando libros. ¿Qué es lo que esto nos demuestra? Que el lector no recibe la información de forma pasiva, sino más bien, al encontrarse frente a un texto, imagina, interpreta, construye, va construyendo una idea del posible significado del texto. Es lo que nosotros acabamos de hacer a medida que leíamos oración por oración, íbamos construyendo el significado del texto. Veamos ahora otro enfoque de la lectura. La lectura como interacción e integración. Como interacción, ¿qué es lo que interactúa durante la lectura, durante este proceso cognitivo complejo? Interactúa dos clases de información o conocimientos. Como vemos aquí en la diapositiva, interactúa el conocimiento del lector y el conocimiento que brinda el texto. Todos los lectores tenemos información, tenemos conocimientos previos de lo que estamos leyendo en un texto. A veces es mucha esa información, a veces es poca la información. Pero tenemos información siempre de lo que leemos. Esa información interactúa con la información que el texto nos brinda. Noten la forma como estas dos clases de información interactúan. El conocimiento del lector ayuda a comprender el conocimiento que brinda el texto. Mientras que el conocimiento que brinda el texto amplía el conocimiento del lector. Esto explica por qué mientras más sabemos sobre un tema tratado en un texto, más fácil se nos hace entenderlo. Mientras que si no sabemos mucho del tema del texto, más difícil se nos hace comprender. Bien, veamos ahora otro de los enfoques. La lectura como interacción entre fuentes de información. Durante la lectura, además del conocimiento previo y del lector y el conocimiento que ofrece el texto, además de estos dos conocimientos, interactúan también otras fuentes de información. ¿Cuáles? Las que posee el lector respecto al lenguaje, a la lengua. Y la experiencia que él vaya a tener sobre el tema que se está tratando. Entre la información con la que cuenta el lector, las fuentes de información con las que cuenta el lector, tenemos a su información ortográfica, es decir, el conocimiento de cómo se escriben las palabras. Tenemos también a la información sintáctica, cómo deben de ser las oraciones, dónde debe ir el sujeto, dónde debe ir el predicado. Ese conocimiento nos es útil también al momento de leer un texto. Porque, por ejemplo, de esa manera nos damos cuenta cuando un texto no tiene coherencia, no tiene cohesión. Otro tipo de información con la que cuenta el lector es la información semántica, es decir, su conocimiento sobre el significado de las palabras que se emplean en el texto. Otra, la información pragmática, su experiencia en el uso del lenguaje en la vida real. Por ejemplo, gracias a la información pragmática, el lector interpreta una misma palabra en distintas situaciones, en distintos textos, dependiendo del tema de éste. Entonces, en resumen, esta información sobre el lenguaje, esta información que posee el lector sobre el lenguaje, ayudan también a que pueda comprender mejor un texto, ¿no? Hay una interacción de toda esa información al momento de leer un texto. Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Si encontramos, por ejemplo, a ver la palabra helipuerto y no sabemos su significado, ¿qué hacemos? Bueno, recurrimos a nuestra información semántica. ¿Cómo? Bueno, asociamos la palabra helipuerto con el significado de palabras que sí conocemos como puerto y aeropuerto. Sacamos nuestras deducciones, hacemos deducciones, inferencias, pero gracias a qué, al conocimiento que tenemos sobre nuestra lengua. Por último, tenemos el enfoque que considera la lectura como un proceso estratégico. ¿Por qué la lectura es un proceso estratégico? Porque la lectura implica que el lector aprenda a controlar, a guiar, a adaptar su lectura, teniendo en cuenta algunos factores, como por ejemplo, el objetivo de lectura, la familiaridad con el tema, la naturaleza del material o del texto, el género literario del texto. Ejemplo, si mi objetivo al leer un texto es simplemente distraerme, es divertirme, ¿al momento de leer subrayaré? Claro que no, ¿no? Mi objetivo no es captar al 100% toda la información detalladamente, no, es simplemente pasar un buen rato, divertirme, un momento de recreo de solas, no subrayo, es mi estrategia al tener como objetivo la distracción. Pero si mi objetivo es rendir un control de lectura, ¿subrayaré? Claro que sí, porque mi objetivo es otro, mi objetivo es demostrar lo que, cuánto he aprendido, cuánto he comprendido un texto. Por tanto, buscaré una estrategia adecuada para poder conseguir ese objetivo. Por ejemplo, subrayo, aplico una estrategia de lectura, no leo con música, etc. Familiaridad con el tema. Si yo sé que el tema del texto que estoy leyendo lo conozco, estoy familiarizada con él, puedo leer el texto hasta en el carro, con bulla, pero si el tema del texto me es poco familiar, no lo conozco muy bien, no tengo muchos conocimientos previos, más bien buscaré otra estrategia. Leeré en silencio, me voy a la biblioteca o me encierro en mi dormitorio, porque sé que no conozco el tema. La naturaleza del material. Si es un texto filosófico, lo leeré con más cuidado. Si es, en cambio, un texto literario y a mí me gusta la literatura, lo leeré con más relajo, más relajadamente. Entonces, este enfoque se refiere a que el lector busca una estrategia según los factores, que busca una estrategia para poder comprender mejor el texto, teniendo en consideración los factores que acabamos de mencionar. Bien, entonces, no olviden, cuatro enfoques. La lectura como proceso de construcción, la lectura como proceso estratégico, la lectura como interacción e integración, y la lectura como interacción entre fuentes de información. Cuatro enfoques. Vamos ahora a los niveles de comprensión lectora. Hay tres niveles, son tres los niveles de comprensión lectora. Tenemos al nivel literal, al nivel inferencial crítico y al nivel analógico crítico. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. Para empezar, el nivel literal, es el nivel básico, el nivel que todo lector debe haber alcanzado. Este se limita a extraer información explícita del texto sin agregarle ningún valor interpretativo. Es decir, un lector que ha alcanzado el nivel literal es capaz de extraer información explícita de un texto. ¿A qué nos referimos con información explícita de un texto? A la información que está allí, en el texto. Por ejemplo, detalles, espacio, tiempo, personajes. ¿Cómo está vestido el personaje? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Dónde se desarrollaron los hechos? ¿En qué años se llevaron a cabo las acciones? Es la respuesta a todas estas preguntas, ¿dónde las encontramos? En el texto. Quien es capaz de responder este tipo de preguntas ha llegado al nivel literal. Vamos ahora al segundo nivel. El nivel inferencial crítico. ¿Qué es capaz de hacer aquí ya el lector? Ya no solamente es capaz de extraer información explícita en el texto, sino, además, establece relaciones entre lo que se lee, es decir, entre lo que está en el texto, y lo que éste no dice explícitamente. Es el momento ya en el que el lector conjetura, infiere, deduce, pero siempre a partir de lo que está en el texto. Algunos indicadores formulan hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. ¿Por qué el personaje principal actuó de determinada forma? Esa respuesta o la respuesta a esa pregunta está en el texto, no está. ¿Qué es lo que tiene que hacer el lector? Tiene que, a partir de lo que está en el texto, hacer una deducción, hacer una inferencia. Por eso se le llama a este nivel inferencial. Inferencial viene de inferencia, deducción. Vamos ahora al tercer y último nivel, el más alto, el nivel analógico-crítico. ¿Qué es capaz de hacer ahora el lector? Relaciona lo que se decodifica de manera directa del texto, es decir, relaciona lo que está en el texto con información tomada de otro lugar, ya sea de otro texto, de su experiencia, de la realidad. En pocas palabras, el lector aquí es capaz de relacionar la información que está en el texto con información que él ya posee. Es decir, combina, entremezcla aquí, la información que le brinda el texto y la información previa que él ya posee. Y que la pudo haber conseguido leyendo otro texto, escuchando las noticias, viendo la televisión, en una conversación, relaciona todas estas informaciones. Es así que en este nivel el lector ya es capaz de juzgar, juzga, emite juicios sobre el valor del texto, sobre la actuación de los personajes. Es más, puede aplicar el principio del texto a situaciones nuevas o parecidas. Bien. A ver, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a practicar esto de los niveles. Aquí tenemos un texto, vamos a leerlo, y luego formularemos algunas preguntas y determinaremos a qué nivel corresponde. A ver, el amor es muy importante en la vida, pero ¿qué queremos decir cuando decimos amor? Amar es sentir un inmenso cariño sin pedir nada a cambio. Podemos ser muy inteligentes, aprobar todos los exámenes, doctorarnos y alcanzar una alta posición. Pero si carecemos de amor, nuestro corazón estará vacío. Con esta pequeña lectura, vamos a ver un par de preguntas y determinar a qué nivel corresponden. Primera pregunta, a ver, ¿qué es el amor para el autor? Esta pregunta, ¿a qué nivel de comprensión lectora corresponde? ¿Qué es lo que tiene que hacer el lector para ubicar la respuesta? ¿Tiene que inferir? ¿Tiene que emitir algún juicio? ¿O tiene que buscar la respuesta en el texto? Tiene que buscar la respuesta en el texto, porque está allí de forma explícita. Entonces, ¿a qué nivel corresponde esta pregunta? Al nivel literal. Segunda pregunta, ¿según el autor, el dinero y la fama son la fuente de la felicidad? ¿El autor dice en el texto que el dinero y la fama producen felicidad? ¿Lo dice de forma explícita? No lo dice de forma explícita. Por tanto, ¿qué le corresponde hacer al lector para responder a esta pregunta? Tiene que inferir. A partir de lo que está en el texto, a partir de los ejemplos que da el autor, el lector tiene que inferir. ¿A qué nivel entonces corresponde esta pregunta al nivel inferencial crítico? Bien. Así terminamos con la primera unidad. A continuación, pasaremos a la segunda unidad. El texto y el párrafo. El texto y el párrafo.